Sí, estamos contando con hacerlo y bueno, les tengo que agradecer a todos los medios de comunicación el apoyo que hemos tenido. No sería posible tener este lleno de público sin el apoyo de todos ustedes, señor Alberto, de la opinión, de Gustavo, de toda la gente que trabaja en medios, que creyó en este concierto y nos ayuda. La comunidad, muchísimas gracias por asistir. Este es el primero de muchos eventos. Esperamos tener cada dos meses una actividad similar y contar con la asistencia de todos. Además, estoy muy, muy contenta porque era un homenaje indirecto al maestro Conde y se logró el objetivo. Él puede estar feliz de que sí hay una respuesta en el público del norte de Santander a su trabajo. Además, se comprometió con este medio y se comprometió con la gente para realizar otro concierto y que vamos a apoyar y vamos a difundir. Por otro lado, doctora Susana, la respuesta del público, espectacular. La respuesta del público, espectacular. La asistencia es un lleno total. La paciencia con esta lluvia, el seguir aquí y estar de buen humor todos, pues muchísimas gracias a la gente. Eso no tiene cómo pagarse. Muchas gracias y el museo es la casa de todos, está acá para ustedes. ¿Con esto se demuestra que hay público para todos? Sí, yo sí creo, siempre he creído en la necesidad de exaltar los derechos culturales. Es que la cultura es para todos y el acceso a la cultura es obligación de las instituciones garantizarlo. Y bueno, este tipo de actividades muestran otra cara de la música y otra cara del público que tiene necesidad de asistir a estos eventos. Doctora Susana, nosotros vemos no solamente cara de rosarienses, sino gente que ha venido de los patios, que ha venido del área metropolitana a este concierto. Y eso es espectacular porque a pesar del traslado, de la incomodidad que da venir de un lado hacia otro, pues la gente quiere estar en esta clase de eventos. Sí, y además este es el museo más grande del área metropolitana. Es un centro cultural importante y el acceso debe ser para todos. Nosotros esperamos seguir cumpliendo con esa misión y seguir contando con la fe del público y la buena disposición para acompañarlos. Finalmente, felicitaciones porque estas ideas hay que apoyarlas y usted tuvo una idea genial. Bueno, muchísimas gracias. También quisiera pedirles a todos que nos sigan en las redes sociales, que allí también publicamos toda la información. Allá pueden estar al día de lo que va pasando, de los programas que estamos poco a poco estableciendo y esperamos consolidar. Y nada, gracias y de verdad esto es una fiesta para todos, para todo el norte de Santander.